Después de alejarme, vuelvo al mar Porque un día dejé con mi lanza de perro por sus calles Mis viejos amigos, el viejo café En la noche esperamos que la luz con la luz A ver, a ver si te escondí Un día de hoy, un día de hoy, un día de hoy Y sigo esperando que no te vas a vivir En esta noche de no ser, a ver mucho en su soñador En su palmar y con su beso, en su grito, en su peor Si te escucha cuando te vas a vivir A ver cómo te va a vivir En tus ojos sentirte todo, que tú volvieras No se lo vives en tus corazones Un cielo cubierto de estrellas Una sombra pareja un pasaje No he de verme jamás con aquella Que tanto me quiso y hoy debo olvidar Que en la noche tranquila y oscura Hasta del aire puedes decir ¿Para qué recordar que fui tuya? Si yo ya no es uno, que vuelvas a mí En esta noche vuelvo a ser Aquel muchacho soñador Que supo amarte con sus versos de gritos o penas Hay una voz que me dice al oído Yo sé que ha venido por ella, por ella No me quita triste cada vez La soledad de la ramal Con sus casitas y los árboles que pintan solas Te creí que todo, que todo el amor Que ganas enormes me dan de llorar ¡Bravo! 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 Bueno, nos estamos yendo porque los tangueros laburamos de noche ¿Vieron? Es así Gracias